Hola mis amores de YouTube. ¿Cómo están? Ha sido un gran tiempo que no hemos estado aquí por estos medios. Ay, mucho tiempo. Han pasado varias cosas, no malas, pero son cosas que son buenas. Son buenas para nuestra salud. Y estamos tan emocionados que queremos hacer este video para compartir con ustedes qué es lo que está pasando en nuestras vidas, tanto de mi esposo Luis como de la mía. Van a haber grandes cambios, van a haber muchas recetas también. Bueno, empezamos a ir con doctores por cuestiones de salud. Habíamos intentado muchas dietas, muchos tipos de ejercicio y nada nos estaba dando solución. Y persistimos y persistimos, pero también llegamos a un punto donde ya nos valió. Pero después de algunas cosas, de algunos problemas de salud, tuvimos que ir con el doctor. Y ahí fue donde nos dijeron algunas cosas que siendo tan jóvenes, o sea, nada, nos con enfermedades como... Que son de personas más mayores, por no decir otra palabra. Pero de ahí nos introdujeron a este programa sobre la manga gástrica. La manga gástrica. Este, y lo que pasa, lo que hacen con esa operación es una herramienta para bajar de peso también. Es una operación donde te quitan parte de tu estómago y te lo dejan de también implantar a chiquito. Pero lo que eso va a hacer es que va a ayudar con tanto dietas y ejercicio, va a ayudar a que bajemos todo el peso y gocemos de mejor salud. Si Dios quiere, a mí ya muy pronto me la van a hacer creo que dos o tres semanas. O al ratito vamos también a grabar sobre, desde antes de mi operación y después de mi operación, y qué es lo que yo como durante la primera semana de mi operación. Este, al rato compartimos eso. Ahorita, por lo pronto, queríamos nomás decirles que hay algunos cambios que están pasando con nosotros. Nos pusieron la dieta, la de bajos carbohidratos y bajos de azúcar. Y gracias a Dios mi esposo bajó 40 libras. Gracias a Dios. No te hagas. ¿Cuál? Ándale. Y yo pues gracias a Dios bajé 20. Este, peor es nada, ¿verdad? Estoy feliz, estoy contenta, me siento mejor. Y con esas 20 libras pues ya muy pronto me van a dar mi operación. Y también después de mí a él se lo van a hacer. Y muy pronto les estaremos enseñando qué es lo que va a pasar, lo que va a pasar durante la operación y después de comer. Porque hay muchas personas en este medio que también van a pasar por el mismo proceso y están nerviosos de qué pueden comer después de la operación. Y como yo voy a pasar por ese proceso también. Nos gustaría a mi esposo y a mí hacer videos sobre lo que vamos a comer semana por semana. Y así para que ustedes más o menos tengan una idea de qué pasa. Así que los invitamos a que nos sigan en este medio. Comenten en la cajita que está ahí abajo en los comentarios. Déjenos, déjenos saber que, you know, si ustedes están pasando por el mismo proceso. Este, vamos a darnos ánimo, aliento de uno al otro. Así que síganos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!